...y tú lo señalabas, al inicio del programa, invitados e invitadas de lujo. Sí, y además entregando un consejo, tienen que ir a clases, porque la asistencia les puede brindar un maravilloso regalo como el que vamos a comentar a continuación. ¿Te imaginas tener la posibilidad de ir a conocer la NASA, el Centro Espacial Kennedy, en Florida, allá en Estados Unidos? En Florida he estado juntos, ¿no? En Florida aquí del mío mío. No, mi sueño, de verdad a mí me encanta todo lo que hay con la astronomía. Tú sabes, acá con los diversos profes que vienen de AstroDec, alucino. Entonces, ¿ir allá? No. No, impresionante. Vamos a conversar con Dominga Leonora Arroyo Garrido. Ella es la estudiante que va a viajar a Estados Unidos al Centro Espacial Kennedy. Está junto a su madre, Paulina Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Dominga? Bien. ¿Bien? ¿Feliz? Oye, se te nota que estás pero contentísima. Tremenda posibilidad, Paulina. Gracias por acompañarnos para contar esta historia. ¿Cómo se están preparando también para este viaje? Porque Dominga es la única niña de nuestra región que va a tener la posibilidad de ir a la NASA. Lo primero es agradecerle a ustedes por habernos invitado. De hecho, la Dominga es la más entusiasmada con el viaje. Y bueno, esta posibilidad se dio por un dato que me dio en realidad una amiga que tengo en mi trabajo. Y me dijo, señora Paulina, ¿usted puede posturar a la Dominga? En la radio lo escuché y en el Conquistador. Y yo dije, ¿de qué niños pueden ir a la NASA? Me dijo, es un premio súper bueno. Y yo, ya, sí, lo voy a hacer. Pasaron los días, vi el formulario que era un poco largo. Y como yo soy mujer de palabra, le dije que lo iba a hacer y lo hice. Al final creo que fue casi el último día de postulaciones y la postulé. Pasaron los meses, no le había contado nada a la Domi porque se podía entusiasmar y puede que no ganara. Entonces, al final, un día me llaman por teléfono que había sido seleccionada. Se hizo todo el proceso de validar lo que es la asistencia, porque este premio es por asistencia. ¿Y cómo anduvo la asistencia de la Domi en kinder el año pasado? 93%. 93%. Mira como tú. 94% el año pasado. No, 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 no. Como te decía, no es obviamente una asistencia perfecta porque son niños, se enferman. Claro, claro, pasan cosas. Se podía justificar eso sí con certificado médico de la inasistencia. ¿Cumplía dentro de los requisitos? Todo legal, todo legal. Todo legal. Así que, y salió, salió el premio y tampoco le dije el tiro porque dije puede pasar cualquier cosa, como está el mundo ahora, con que la guerra, que esto, que... Entonces dije, como en diciembre, al final igual supo. Y claro, todos los días, mamá, ¿cuánto falta? Mamá, ¿cuánto falta? Y ya queda menos, nos vamos el día viernes a Santiago y el día lunes 22 ya viajamos a Estados Unidos. Directamente como a las 7, no, 11 de la noche más o menos. Oye, y falta la nada misma, el 22 de enero es el viaje, ¿cómo se está preparando, Dominga? Bien, con mis maletas. ¿Con sus maletas? ¿Qué llevas, Dominga? ¿Cómo estás preparando las maletas? ¿Ropa ahí? Porque hay hartas actividades allá, pues. ¿Qué ropa echaste? A ver. ¿Ropa cómoda? Todavía no hablar, mamá. Ah, todavía no hablar. Está planificado, es que está muy... Pero algo que sí o sí vaya a echar en la maleta, ¿qué? ¿Un juguete, un peluche? El espantacuco. Ah, el espantacuco. El espantacuco, sí. Ya, el espantacuco. Tiene que llevar los dios, sí. Le gusta la oscuridad, sí. Ah, ya. Bueno, la NASA también harta oscuridad, me imagino ahí en el centro espacial, debe ser todo bien... Oye, pero qué maravillosa posibilidad, porque además van niños y niñas de otras regiones del país, ¿cierto? Son, claro, es un niño por región más un apoderado. Y, claro, salía uno por región, igual estamos felices. Mira, mamá. Y han estado viendo videos así como este, el Space Center, porque esto es un lugar que la gente puede visitar, vender tickets. Sí, se compra la entrada, está el Salón de la Fama de los astronautas de Estados Unidos, hay cohete, el Salón de Cohetes, y, claro, y también hay guías que... Sé que puedo volar. Sé que puedo volar. ¿Verdad? Seguramente van a hacer alguna actividad ahí con gravedad cero. Exactamente, eso es lo que estamos esperando en realidad. Dominga, y dentro de los planetas, los astros, todo lo que hay en el espacio, ¿cuál es tu favorito? Te lo pregunto, Benante. Tú me dijiste, Benante. ¿Y qué pos? Saturno. 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 ¿Y por qué te gusta Saturno? Por sus anillos. Por sus anillos. Mira, se está preparando con todo, Dominga. La Domi es como bien multifacética, en realidad le gustan como muchas cosas, bueno, la edad que tiene, le gustan muchas cosas, pero una de esas igual es el espacio y dos. ¿Tiene cinco, seis? Seis. ¿Seis años? Seis años. ¿Y tú postulaste porque...? ¿Gusta más dibujar? ¿Ah? ¿Te gusta más dibujar? Ama dibujar. Pero porque le gusta todo este tema del espacio, los planetas, las estrellas, ¿por eso postulaste o había una posibilidad? Había una posibilidad. Los niños hay que fomentarlo lo que les guste y uno nunca sabe en el futuro, entonces... Un cajecito. Quizás quiera ir después a la NASA, estudiar acá en la Universidad de Concepción, obviamente. ¿Cómo se llama? Astronomía. No, no, astronomía es... ¿Astronomía tenemos...? Sí, pero hay otra... ¿Y hay ingeniería aeroespacial? Esa misma, ingeniería aeroespacial. Entonces, hay que fomentarlo en todo lo que les gusta, en realidad tienen una gama bien amplia de gustos a esta... Oye, ¿y qué les dice la familia? ¿Qué les dicen a tus amigas, tus compañeras de trabajo? ¡Ah, colega que te dio el dato! No, ella está feliz. ¡Migas, pasan los cortes de Miami! Elígeme los números de algo que es un juego. A ella le encanta lo que es la astronomía, de hecho, le encanta el doctor de la masa. ¿De la masa? Sí, ¿no es cierto? Sí, él, fanática. Entonces, y por eso ella me dijo, ya postulela, y tú le decís, va para allá, me trae algo. Bueno, el profe Masa se convirtió en un referente también de la astronomía acá en nuestro país. Sí, pues, a ella le encanta todo, ella sabe mucho de eso. Entonces, por eso me dio el dato de la mano, me dijo, imagínese, va ella y todo. De hecho, este concurso es para niños de, como hasta los seis años, porque es de prekinder y kinder. Entonces, por eso la postulé y, o sea, gracias a ella, en realidad. Espectacular. Tienes que venir a vernos, Dominga, cuando vuelva, ¿ya? Y ahí nos va a mostrar las fotos y a contarnos todo lo que hiciste. Van a hacer como un documental dentro del viaje, un medio realiticho, así la cosa. ¡Mira, qué bien! Así que, igual ahí se pueden contactar con la fundación, porque la fundación se llama Fundación Educacional Oportunidad. Y la buena oportunidad, hay para que nos puedan mandar un video en horizontal cuando estén allá. Y ahí les vamos haciendo seguimiento también de esta experiencia, porque Dominga, lo que significa también para este año, porque si tú el año pasado fuiste harto a clase, este año, en primero básico, me imagino que también vas a estar motivada para ir a clase, ¿no? ¿Sí? Sí. Se está mirando en las cámaras. Oye, bueno, ha sido un gusto poder conocerlas, desearles todo el éxito y ahora armar las maletas, porque los días van pasando, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Y bueno, y motivar la asistencia de los papás, porque la asistencia a la educación pre-básica es súper importante. Los niños, todos dicen, ah, van a jugar, pero los niños aprenden a través del juego. Entonces, eso es súper fundamental. No les resten esa oportunidad de ir a pre-kinder y a kinder. Mamá, y agua. Quiere agüita. Quiere agüita. Ay, tiene un vasito de agua. Ahora va a poder tomar agüita, Dominga. Que le vaya muy bien en el viaje. Paulina, mucho éxito. Gracias a usted. Y ahí mándanos fotitos para poder ver qué tal lo están pasando, disfrutando en ese lugar maravilloso. Así tengo un WhatsApp. Sí, ahí nos mandan por WhatsApp todas las demás. Muchas gracias. Gracias a usted.